...de rodar Mamá se fue de viaje, a ver qué cuenta. Mamá se fue de viaje, una película que se está rodando. Y lo que me puedas adelantar, porque Carla Peterson está con vos también. Sí, es una comedia, contrariamente a esta, que es una comedia más emotiva o dramática, que ella es una comedia completamente dislocada. Es un padre de familia con cuatro hijos, de dos, de ocho, de doce y de quince, que es la primera vez que se queda con ellos, porque la madre, harta, a punto de agarrarle un surmenage, decide irse de viaje diez días. Y bueno, cómo comienza a conocer a sus hijos y la dinámica de su familia, por esta cuestión forzosa, que al principio y durante la película es un verdadero infierno, pero que termina obviamente reedituando en positivo para el vínculo con sus hijos. ¡Gracias!